Pedro Canoero Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende Sin edad y sin memoria Pedro Canoero Te mesía el agua Lejos de la justa cuando te dormía Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero Te mesía el agua Lejos de la justa cuando te dormía Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero Pedro Canoero Pedro Canoero Pedro Canoero Ya no has vuelto por la costa Te quedaste en la canoa Como un duende Sin edad y sin memoria Pedro Canoero Pedro Canoero Te mesía el agua Te mesía el agua Lejos de la costa cuando te dormía Pedro Canoero Corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Sobre la canoa se te fue la vida Yo no has vuelto por la costa cuando te dormía Yo no has vuelto por la costa cuando te dormía No has vuelto por la costa cuando te dormía